Esta parte, a ver, sería de aquí, a ver si vieron... No, así solo me enfadaré. Así solo me enfadaré. No, ya está. Hablan español. Estoy cansada de oír lo que quería tu amiga Luna. Tienes que pensar en qué quieres tú. Ahora lo más importante es proteger la torre de Linea Lane. ¿Sabes qué pasará si Sandra la toma? Apuntará con las líneas ley a nuestros ríos. Y estos decidirán que ya no existirán nunca más. Vi en un informe de inteligencia que Sandra que es capaz de armonizar las demás torres capturadas con esta. Como una red. Nunca he estado tan cerca, ¿verdad? ¿A qué te referías con que jugaban a PS5, Deri? Y si no lo tenemos, incrementará su capacidad mágica a una escala inmensa. ¿Cómo de inmensa? Lo que dije. Una mierda tipo fin del mundo. Sin ríos no hay peces. Si nos mata de hambre, ya no necesitará luchar. ¿Y a los lucianos? Nos gusta el pescado una barbaridad ya. ¿Os gusta tanto que al parecer os parece más importante que no tener agua potable? Cuidado. Sí, señora. Se va a matar. Esta ya se marchó. Increíble. Pensé que era el bicho tipo rollo Avengers. Pero no son más cortos. A intentar saltarme. Lo más cerca posible. Es una esperanza. Es una esperanza. Hoy darán media vuelta, señora. En marcha. Ve hacia el bastión delantero. Sí, señora. Opa, ya. Jack. Ayúdanos a ganar y sabré que estás listo. Esta parte ya es nueva con mí, ¿eh? También. La otra vez que jugué. Solo había llegado hasta la anterior. Así que puedo hablar con ella. Bueno, 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 voy. Azul, verde. Azul. Eso. Este se rompe. Cristal de salud al máximo. Iba a dispararles, pero creo que esto es buena gente, ¿no? Tengo un mapa o algo. Vale. Esto es camino y esto. Prestarle maná. Esto no hay camino por aquí. Por aquí tampoco. No sé qué sería esto, porque es azul también, pero no. Por aquí. Esto está bien. Sí. No. Vale. ¿Puedo hacer algo con esto? No, ¿verdad? Puedo acordarme de esto. Pelea, quiero decir. Por aquí no veo nada. Nada. Esto, cristal de salud máximo, al máximo. Puedo saltar, sí. Nada por aquí, nada por allá. Por abajo. Espero que me puntiría mejor un poco contra gente. Mejor que contra cajas. No se ve. ¡Eh! ¿Veis bien? ¿Sí? Vale. Esto no parece nada. Bueno, el camino ser es por ahí. Pero por aquí había otra cosa o no. Me lo he inventado. Me lo he inventado. Dios. Hola. ¿A qué te refieres con que pensabas que jugaba en la Play 5? ¿A qué? Este juego no. Pues este juego me lo dieron. La desarrolladora. Cuidado. Bueno. Viendo que me están dando cristales. Me lo voy a llevar. Ostras, había una manera de romper esto. ¿Cómo era? Así. Hombre, sí me imagino. Pero a mí esto me lo dio la propia desarrolladora. Vamos. Y cuando me lo dio yo no tenía Play. Lo que pasa es que... Cuando me lo dio había salido un bug. Hicieron una actu de la leche en teoría para mejorar el juego. El rollo la estabilidad y el... Vamos. Todo esto. Y se ve que se les había bugueado algo. Y... Estaban las voces en inglés. Se jodió la traducción. Por mucho que puches español. Hablaban en inglés. Y dice, a ver. No tengo problema de jugar juegos que hablan en inglés. Es cuando... No hay traducción. No hay doblaje. Pero hostia. Si tiene doblaje... Jugarlo en inglés es una mierda. Entonces esperé. Y hace no mucho que lo pusiese. Hace no mucho. Hace ya bastante, ¿no? Pero bueno, no... No una barbaridad de tiempo. Hoja nocturna bestial. Las hojas nocturnas bestiales son fuertes. Van bien acorazadas y suelen ser difíciles de matar. Son capaces de acercarse rápido. Así que puede ser efectivo usar el escudo y hechizos a corta distancia. Pero... Que tenía que acabar los juegos que tenía. Y ahora ya que por fin tal, pues... Kirkran. Kirkran. Esta es la plata de una serie que veo yo. Kirkran, gran mariscal del campo del ejército de las luces. Ha sido... Salud, mi amor. Mi mentora durante los últimos cinco años. También es la gran magnus de los inmortales. Y además de sus títulos es dura, justa e implacable. Quizás algún día logre estar a la altura de sus expectativas sobre mí. Pero ya tiene demasiados efectos que se carga la Play 5. Ah, pues no sé. No lo he probado. Animar. El hechizo animal, ¿no? Líneas ley. Es corrientes brillantes de luz de colores fluyen como ríos por el aire y por debajo de la tierra. Como las venas de nuestros cuerpos. Hacen circular la magia por todo el mundo. A veces, junto a estas corrientes, crecen en la tierra cristales embudidos de magia. Que son recogidos y usados por Magni para alimentar sus hechizos. El control de estos ríos de magia es uno de los principales objetos de la guerra perpetua. El mundo. Tere, lo leí y esta será Ilteum. La ruinas de esta ciudad aristellana se encuentra en el centro de Lucium. Entre los muros de mí de ruidos yacen desperdigadas las formas gigantes de varios colosales caídos. Estatuas andantes que se utilizaron como máquinas de guerra hace mucho tiempo. Raza lleva semanas intentando hacerse con esta torre de línea ley por su importancia estratégica. Sandra cada vez es más temerario. Bueno, a ver si vuelvo a jugar también al... Ay, no puedo ir a talentos aún. Al Zelda. Y conecto la play en mi habitación ahora. Y tengo... Con lleve también para tener la switch conectada a la tele. Ya que lo voy a jugar, lo juego a lo grande. Pero bueno, de momento me voy a acabar el final 7 remake. Remake. Y luego el final 7... Re... 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 Y me queda nada, 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 nada para acabarme el 7 remake, yo creo. Recoge Arcanum derrotando rivales y explorando a B1. Cuando tengas llena la barra de Arcanum ganarás extensiones. Que puedes usar para comprar nuevos talentos. Gastas extensiones para comprar talentos. Que te proporcionarán nuevas habilidades e incrementarán tu poder. Oh. What the fuck? Magia verde. Magia azul. Pero que... Que estoy viendo. Mantén... Solo la endo disponible que quieras para desbloquear para adquirirlo. Ah, vale. Tiro de precisión. Aumenta el daño por crítico de todos los hechizos. Aumenta el 10% el daño de todas las acometidas del sigilo azul. Destrozar busca rivales cercanos antes de detonar. No tengo ni idea. Reduce un 10% la recuperación de flagelo. ¿En cuál metieron? ¿En este? Sí. Pero ya hace tiempo. Lo que pasa es que la habían liado y le jodieron el... Al menos en el PC. No sé si en la consola también. Les jodieron el... El doblaje. Pero ya lo han arreglado también. Reduce el tiempo de recarga de todos los sigilos en un 10%. Esta no está mal. Aumenta el verde de... Esta me gusta. Pero ¿qué estoy gastando en esto? Un punto. Talento obtenido. Vale. No vi las verdes. Es que no es precisamente un segmento de maná de furia. Uh, esa también está guay. Esa es la siguiente. No sé. Es que yo en la play de momento solo he jugado al Spiderman 1. Al Astro Bot. Probé el Crisis Core. Pero no me gustó mucho. Y... Y el 7. El Final Remake. Aún no probé la play en nada más. Así que no te puedo decir... Eh, señor. Pero quítase del medio. Nada. Que me está empujando. Yo voy a disparar a él en vez de a los otros. ¿Qué botón era este? Hola. Eh, je, je. Hola. Oh, mierda. Estoy normal o... O la he liado. Vale Voy a beber Mientras este dragón me secuestra Menudos, tío No me voy a meter Ajá, en el tutorial Creo que va de vuelta hacia ti Tienes que hacer lo mismo, ya Los racharnianos están a punto De traspasar la almena este Voy, señora Solo tengo que orientarme Si quieres llegar a la selección Ya te puedes orientar rápido Qué borde la tipa Ni que hubiese yo elegido Un dragón así loco Me secuestraste Tío, no me explican Qué hago con esto Porque estoy quien por quien Segura que esto es para hacer algo Pero no sé el qué Si lo sabes No me hagas spoiler, Derry Que yo hablo Pero porque hablo yo sola Pero Me he dado cuenta Que cuando yo jugo sola En el ordenador También hablo Y lo quise Yo estaba acostumbrada A hacer directo Que cuando estoy allí sola En mi habitación De vez en cuando Me doy cuenta Que estoy hablando Entonces ¿Lo que es? Ah, un cofre ¿Nineros? Esencias Vale Tío, me mosquea esto ¿Veis que por ahí puedo ir Como haciendo algo De parkour, parkour? O podré algún día Cuando me expliquen Cómo usar eso Anillo destrozador Diario Trasfondo Unidades enemigas Aulladores Los temibles ayudadores Son la peor pesadilla De cualquier soldado Son enormes bestias De guerra De voladoras Capaces de comerse vivo Un ser humano También cuentan Con habilidades mágicas Innatas Y son casi imposibles De matar Prefiero evitarlas A toda costa Pues lo has hecho muy mal Arcanum Y talentos Puedo adquirir Arcanum El polvo de hechizos muertos Para mejorar mis poderes Por medio de la Alterne Puedo especializarme Con un color de magia O buscar un equilibrio Entre las tres Y me han dado Un anillo Anillo Daño destrozador No tengo más De que me le pongo Es otra Es tontería Bueno No tengo más Ya me preocuparé De elegir Son unos hijos De su mamá Es todos Supongo Supongo que si me caigo Me mato No voy a averiguarlo No le veo No le veo la necesidad Una patrulla ¿Qué han venido A hacer aquí? No sé que en este juego Hay sigilo Pero no Soy yo la más sigilosa Del mundo ¿Cristales a los armados? No me lo veo Hay camino por aquí Te voy a odiar a ti Como me hagas spoiler Estas cosas no se rompen Si no brillan Vale Vuelvo a la torre ¿Eh? No Esta es la verdad ¿Eh? No Resar no Resar no Bueno No era esto Lo que quería hacer Pero me vale Acá Esencia azul Esencia azul Ya Atrás No sé qué hablas ¿Y cómo vas con delay? Los caminos Por ahí O por aquí Por aquí No sé si lleva Al mismo sitio Joder Con que delay También los logros Qué susto Me ha dado más tonto Derrotó a 100 rivales Dice Hace 3 horas Es que lo derroté Yo vine de aquí Yo vine de aquí ¿No? Ya Ya no se va El de la cueva No me falta vida Por ahí vine Y por aquí ¿Qué? Pospre Dinero Pero ahí arriba Hay algo ¿Cómo llevo Ahí arriba? ¿Qué manera? Yo ahora Ahí arriba No tiene pinta La verdad No tiene pinta Pero ahí hay algo ¿Eh? A paz Luego puedo tirármela De alguna manera O algo Por aquí Por aquí Vale Sí Ok Muñequera grabada Equipo La muñequera va aquí Esta de armadura Cargas de fuga Y menos armadura Pero da una carga de fuga ¿Qué es la carga de fuga? ¿Esto? No sé qué son las cargas de fuga Me la voy a dejar Por si acaso Pero Por acá Y voy por acá Yo sí que me llevo lejos El dragoncillo ese No, no, no Yo pregunto por preguntar Porque aparte luego este se va a subir a Youtube Pero no quiere decir que me tengas que responder a todo O sea, es por costumbre Soy streamer y pues hago preguntas Y hablo para mí misma Anda, si se abre las puertas Pues me dejé la puerta allá Por... No sé si tenía el cristal de arriba, también te lo digo A ver, tengo que deshacerme de los pequeños primero Tú Déjame en paz Ahora voy a cargar así Viendo que hay allí para recargar el mana Vale Momento puzzle ¿Qué suena? Ahí arriba hay algo Voy a beber un segundinho A ver Instale el mana al máximo Eso 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 Y esto Ok Anillo de ceniza ¿Qué pasa, Derick? ¿Por qué pones puntos suspensivos? No sé ni qué botón le di Talento Tengo el talento Quería... Dije este, ¿no? Pero en el segmento de maná de furia Yo creo que sí Que voy a pillar ese Si es pasivamente Ah, tranqui Ya lo descubriré, supongo Las unidades de soja nocturna Granaderas usan bastones Embuidos de magia Para lanzar ataques mágicos Explosivos que te absorben la vida A lo mejor es ocuparse de ellas rápidamente Y a distancia Tengo otro anillo Anillo de ceniza De hada 24% Perfecto No tengo ni idea que es Pero perfecto Sí, eso estoy viendo A ver aquí Esto nada Ese es el camino Esto se puede romper No, no tiene pinta Yo vine de allí Allí hay algo Ahí ya abrí A ver Necesita energía Chico, llegas tarde Esencia azul Suscríbete Escríbete Ederian Ya no ves anuncios A ver Por aquí No No sé A ver Desde por atrás ¿Hay alguna manera De subir Antes de irme? No parece A lo mejor Hay que Tengo que avanzar Para adelante Así de fácil Arroba Derry Bajo MTG XDDD Vuestra Streamer De confianza Estar los Dinero Me has asustado Neo Gracias Así Así Tal cual Derry Vale Diría que Este es el Camino No sé Que serán Esas Positivas Pero Ay No puedo pasar No jodas Y que De alguna manera Entonces A lo mejor En el futuro De cargarme Esto No 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 sé Si es así Pero a mí Me vale Dios Tiene más pinta De que en el futuro Pueda cargarme Estas cosas Y que me acabo De colar Descaramente Pero bueno Y esta es la parte De arriba Vale Si Ahora Yo diría que No me dejo nada Voy a A pillar El cristal De este Pero me voy a pirar Así que es tontería Dejarlo aquí O quineo Altares De hechizos Anotación Estos antiguos monumentos Artillano Eh Aristellanos Se encuentran despertigados Por todo Aveum Si eres magno Si te acercas a uno A veces recibes hechizos O equipo Y gratis Incluso No se sabe muy bien Porque Los dejó la civilización Aristella Por todas partes La teoría más tendida Es que son escondites De emergencia Pero lo que yo me pregunto Es que tipo de emergencia Esperaba la gente De Aristella Buena pregunta Y esto entonces Es un hechizo nuevo Y de aparte Me ha curado Desbloqueado Furia Oleada Escrafo León Muchas gracias A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver